Esto es lo importante Que onda gente random Acá Inner Boys junto con sus amigos para hijos de la misma rabia Esta vez la gente de Pajima nos envió un paquete lleno de sus productos Y luego de una extensa reunión de producción decidimos mostrarles que onda con este servicio vegano y apto para seríacos A ver... Lo primero que nos encontramos son los medallones vegetales Vienen de poroto negro, tomates secos y puerro, poroto aduki, remolacha y hongos de pino Y también de lentejas, zanahorias y hojas verdes Y todo hecho con arroz integral yamaní Vamos a ver que onda es ¿Dónde lo podíamos mostrar? El segundo producto que sacamos son las berenchichas Que vienen de berenjena, de zanahoria Y creo que hay un par de cosas más Las tuvimos que cortar porque eran demasiado grandes Y nuestros panes eran muy pequeños El tercero es el quesilo elaborado con leches, vegetales, legumbres y granos Me equivoqué y no firmé mientras lo cortaba Así que acercamiento dramático El otro también es fiesta millón Por último y de postre, agufas que son trufas de poroto aduki, dátiles Pueden venir con nueces y almendras Y tienen coco rallado Ya habiendo mostrado el último de los productos Hacemos un acercamiento a la hamburguesa Aprendemos algo nuevo Una es la base Es la base y el otro es la corona La corona ¿Y cómo se llama lo del medio? Ay, no sé Ok, y habiendo mostrado todo queremos agradecer a Payema Que nos envió sus suculentos productos vegan, aptos para celíacos y sin maltrato animal Compartimos sus redes sociales para que les hagan sus pedidos Hacen envíos a Capital Federal y tienen más productos por descubrir Algo que me olvide de mencionar es que las bolsas y separadores son biodegradarios Así que pueden echarse ese compost Che, ¿este capítulo fue solamente para vernos hacer comida y juntarnos a comer? Si, fue un capítulo para vernos comer Espero que los hayan disfrutado Nos vemos en la próxima Que seguramente vamos a estar haciendo algo un poquito más cultural Agradecemos a Emma por hacer el link entre ambas partes A Jenny por recontracoparse y cocinar para todo el equipo Al Brujo por su asistencia y dirección Esto fue para hijos de la misma rabia Yo soy Inar Boy Espero que la pasen Que hola Que la pasen Que la pasen Que la pasen Que la pasen Que la pasen